Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario Peguelo y para mí es un gran placer estar compartiendo con ustedes. Inicemos de inmediato con esta conversación que tuvimos con Pachi Benkosmo, una experta en el mundo del maquillaje, quien nos habla de cuáles son las tendencias para esta temporada de invierno y también cómo podemos cuidar nuestra piel. Veamos. Llegó la temporada de invierno. Siempre recomiendo utilizar colores matizados, no tanto brillo, colores más fuertes, ya que en el verano y la primavera usamos mucho brillo de glow, una vez más fuerte. Colores trambuesas, mucho grubor en nuestras mejillas. También sugiero mucho el sellador de maquillaje hidratante, porque en esta temporada tiende el maquillaje a sentirse un poco ceja. Nuestra piel principalmente necesita extra cuidado ahora, en esta temporada. Más hidratación, más mascarillas, pero a la hora de maquillarnos, sugiero fases de maquillaje más hidratantes. Los hombres tienden a pensar que ellos no necesitan hidratarse la cara, pero para mí, tanto las mujeres como los hombres, todos necesitamos hidratarnos en esta temporada. ¿Por qué? La piel se reseca. ¿Qué pasa cuando la piel se reseca? Las arrugas. Se arruga la tara. Yo prefiero y recomiendo a todas las personas, sea hombre o mujer, que se hidrate la piel. Diariamente debemos de quitarnos el maquillaje. ¿Por qué? Porque cierra los poros. Empieza en lo que es el acné en la cara. La cara se pone más grasosa, se cierra todo y ¿qué viene a pasar? Te daña poco a poco tu grasa de tu cara. Se devuelve la cara con más acné, se te pone más grasosa, mucho aceite en la cara. Recomiendo quitarse el maquillaje todos los días, tanto mujeres como hombres. Lo importante es la higiene que utilices en tu cara. Recuerda que tu cuerpo es tu templo, tu cara es tu... La cara eres tú, eres tu propia compañía. O sea, tienes que mantenerte siempre hidratado, cuidarte la cara, comer bien. Porque no importa que tanto maquillaje te ponga, si usted no se alimenta bien y no está en paz y feliz, no vas a irradiar felicidad, no vas a irradiar belleza en ningún lado. Así que yo sugiero que tanto tú como las personas que me están viendo se mantengan por dentro hidratados bien, si tenemos un hídrico fuerte, pero felices. Al final del día eso es lo que importa, tu felicidad. Me encantó ese cierre. Al final del día lo que importa es eso, que estemos felices, porque eso afecta hasta la manera en que nos vemos. Muchísimas gracias, Pachi.